bueno pues aquí estamos en el programa sin discriminación musical habíamos estado diciéndoles ahí en la semana que vamos a venir a platicar aquí con esta buena banda prohibitoria, nos tenemos aquí, bueno vamos a pasarles el micro ahí para que para que se presenten, para que manden un saludo a la gente que nos escucha y que nos está siguiendo aquí a través de el programa sin discriminación musical hola como están todos amigos de Mexicali, los saluda Argel Quintaliza del Prohibitorio Alejandro Vocalista, saludos a todos que tal Paco, soy la batería estamos platicando nosotros ahí, pues la tercera vez la tercera vez que decíamos que amenazan que vienen y por X o Y no se hace en este caso pues ya están aquí, la vez pasada pues hubo unos tronquillas ahí que tuvimos y pues no se pudo, no se pudo concretar, pero bueno pues ya están aquí vienen, pues ahora sí que con más fuerza que la vez pasada yo creo ¿Cómo les fue acá en Tijuana, en Ensenada? ¿Cómo miraron a la raza de aquellos lados? pues estuvo muy bien, nos recibieron todos muy bien, estuvo bastante movido ¿no? bastante banda que nos fue a ver a todas las bandas y pues sí, bueno, pues chido bien, pues este, la banda se maneja ya sea por giros o simplemente por fechas que de repente salen, porque ya es que muchas veces te sale una fecha y pues de repente la vinculas con otra y para brincarle más y más y más adelante, en este caso ¿cómo se maneja a Prohibitorio? Bueno, yo te lo voy a explicar aquí a Geren, es el que maneja todo esto ¿Qué pasa? Sí, este, más que nada, no tenemos, este, durante todo, nosotros manejamos, este, yo, más bien las tocadas y todo eso, conforme, se todo se va planeando, si me quiere, durante todo el transcurso de un año se van planeando metas y para, y empezamos a hacer compromisos y llevarlos a cabo ¿no? En este caso, pues este, aquí a Mexicali ya tenía desde, el otro año no pudimos venir por cuestiones, este, más que nada, pues económicas y todo eso y pues, ahorita pues, ya estamos aquí. Y en este caso, este, trae material nuevo, o vienen presentando el material que traían atrás o qué onda. Sí, este, venimos ahorita, este, con el material que tenemos, el que íbamos a promover aquí la, la última vez. Ajá. Acerca a la gira, yo me doy cuenta que han participado, este, pues en el extranjero, ahí en, este, pues en diferentes festivales, uno de esos festivales, este, grandes, donde va mucha raza y toda esa onda, ¿qué onda? Este, tienen planes de, de, de ir a otro así, ahí en el EF se hace el stream, ¿cómo se llama stream? Auxión stream. Sí, ¿no? Ahí participaron año pasado o no? No, 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 ese festival más que nada se presentan bandas de, dentro del género gol, pero bandas de death metal, en el extranjero sí, ¿no? Pero en México lo manejaron más dentro de la línea gol y no incluyeron a ninguna banda de death metal. Ahora, y ahí este Pro Vitorio, en el DF, ¿qué onda? ¿Se mueve bien? Porque a veces se maneja eso, que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero muchas veces hay muchas bandas que sí, ¿no? El caso será, este, y pues la banda tiene buena aceptación, ¿no? En este caso Pro Vitorio, ¿y qué onda? Pues mira, actualmente el costo se va transformando, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, van cambiando a las generaciones y todo. En México, bueno, ya el DF se ha estado dando mucho la difusión hacia la música. Entonces, pues actualmente todos tienen bandas, todos tocan, y yo creo que México se ha convertido ahorita en la dirección, más que nada un productor de bandas. Y desde cuenta, vamos, donde ya no hay público, por ejemplo, sucede que va a ser una tocada y digamos se presentan 10 grupos, ¿no? Pero no va a gente, el público son las mismas bandas. Y es que por ahí en ese mismo día hay 20 tocadas, 20 tocadas, 20 tocadas, y ahora ya todos tienen bandas, si me entiendes. Ya sabes, eso sí, sí pasa, sí, pues a veces, sí, pues dices, ¿cuánta gente podía, no? Pues que vayan como 100 personas, pero que son 10 bandas y que la novia del otro y cura de esas y al último es la misma gente. Exacto, y ahora, por ejemplo, mira, antes, por ejemplo, veías que la música nada más la practicaba, por ejemplo, un sector, ¿no? Y desde hace, ¿qué son? Como 10 años, este, Ernest Music, este, fomento la música en México, le ha dado una gran difusión a la música. Entonces, ellos fueron los que le dieron a la gente, le enseñaron, ¿no? De que pues cualquier persona puede tocar. Y ellos, por ejemplo, venden muchos instrumentos y ahora actualmente tú vas a la gente y todo el mundo va con guitarras, todo el mundo compra una batería, todo el mundo, todo el mundo toca. Ya todos tocan. Ya todos tocan, entonces, ya no hay público, ahora ya todos son músicos. ¿Túres músicos? Sí. Yo a veces le digo, este, muchas veces las bandas son buenas, pero también hay que, de repente, la banda toca, y hay bandas que se clavan tanto en tocar, yo digo, en tratar de hacer muchos, muchos aracles, ¿no? Y yo digo, este, parece que estás tocando para músicos, ¿no? Muchas veces hay gente que con poquito tienen un buen beat, este, un acelere más o menos, música, a la zona, y tú ya con eso se van. Pero, pues, en este caso, como dices, pues ya, mucho, mucho músico, un puro, sí. Ya no, ya no hay gente que va y asiste a las tocadas, ¿no? Pero, en este caso, ¿sí tienen programada alguna, alguna gira, un movimiento para el año entrante, o de este, hasta aquí termina, o sigue más adelante? No, pues, este, un poco con la pregunta también que me dijiste antes, también una de las causas principales con las cuales nosotros no tenemos mucha, este, mucho trabajo dentro de la misma ciudad, y todo eso, y eso es un problema que se ha generado mucho en el país, es que existe el desplazamiento de los músicos, porque, por ejemplo, tengo muchos conciertos, ¿no? En todo el país de bandas extranjeras, entonces, el público de México, pues, es más delinquista. Pero quiere mejor ir a, por ejemplo, a Monamar, que a Pularito, Menganito, y las bandas nacionales, pues, ya no, ya no, no los van a ver, y eso, en eso sería un desplazamiento de músicos, ¿no? Eso es una cosa que también se ha dado bastante. Y de lo de las giras, por ejemplo, puedo decir que para el próximo año sí tenemos, este, ya, este, organizado una gira. Bueno, ahorita, si no se usa otra cosa, este, en mayo, pues, vamos a comenzar en España una gira, todo el sur de España, y, este, vamos a tocar en Málaga, en, este, Sevilla, Huelva, Trueba, Almería, son algunas de las ciudades que vamos a volver a regresar, que ya tocamos en el 2001, ahí, y en noviembre regresamos, este, pero ya lo que es una gira más en forma por diferentes países, comenzando por Inglaterra, y regresamos a otros países que, donde hemos ido a tocar, ya, muy regularmente, como son Inglaterra, República Checa, Holanda, este, Latvia, este, Estonia, este, Finlandia, Loroeda, Suecia, y, estas veces, vamos a ir, vamos a ir a países que no hemos ido, como Rumanía, por ejemplo, y, si, lo desregulado, a, por hoy, entonces. Ok, este, fíjate que, en este caso, viene presentando el material, el material que traían, que traían de atrás, ¿no?, pero, qué onda, este, después de tanto tiempo, la banda sigue manteniendo la misma línea, o crees tú que haya cambiado en algo, porque, como decíamos, estaba platicando hace rato, pues, las bandas, pues, como, de repente desfilan muchos músicos por la banda, pues, cada quien trae sus influencias, este, trae sus estilos diferentes de tocar, y a veces, como que no es muy fácil, de repente, decirle, aquí tocamos así, pues, también tienes que tocar así, digamos, para sacar material nuevo, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿qué onda, ayer, manejando lo mismo, crees que haya cambiado desde los inicios hasta ahorita, o no? Pues, mira, la esencia de la banda siempre ha sido el death metal clásico, y, más que nada, porque, como yo soy el que compongo la música, yo crecí con ese tipo de influencias, y desde ese, entonces, pues, iba a tocar, no, no he parado de tocar, y, pero nunca, yo, mi idea siempre ha sido, este, ir progresando, pero sobre la misma línea, ¿no? O sea, no es de que yo, por ejemplo, que está de moda el trash, y yo ya le voy a meter un poquito de trash, o que si está de moda, por ejemplo, otro estilo, ¿no?, yo ya tengo que tomar cosas de ahí, ¿no? No, la verdad, siempre, por el auditorio se ha destinido que son las bandas del metal clásico, y, claro, como tú dices, ¿no?, los músicos siempre aportan algo nuevo, y, el último disco que grabamos, pues, el baterista, pues, es muy joven, el que teníamos, en ese entonces tenía 20 años, y, pues, sí tiene, la verdad, las influencias de las bandas actuales, y, sí, se puede notar en su estilo de tocar la batería, que tiene algunos tintes, por ahí, este, más, dentro de lo que se escucha, lo actual, ¿no?, pero lo que es la esencia, sí, sí, es, es clásico. Bueno, pues, ahí estuvo la misión, ¿algo que quieras agregar?, este, pues, vamos a continuar, por favor, ¿algo que quieras agregar?, este, no sé, un saludo, algo así. Pues, bueno, quiero decirles que me da mucho gusto estar aquí en Mexicali, por tercera vez, y, este, quiero mandar un saludo a, a todos los amigos que he conocido, y que he hecho aquí en Mexicali a lo largo de, desde todos esos años, desde la primera vez que venimos, en el año 2000, y, quiero decirles que me siento muy a gusto, muy feliz de volver a, a regresar aquí, y, es lo que les puedo decir, que, pues, no sé, nos han apoyado siempre bien, y, me gusta mucho venir aquí. ¿Algo que quieras agregar? Pues, nada, nada más que muchas gracias al apoyo de toda la banda que hace posible todos estos eventos, desde organizadores, ustedes como difusores, productores, todas las personas que se toman la molestia de, de echarle ganas por la misma escena de Mexicali, Tijuana, Ensenada, ahorita que se puede elegir así, pues, nada más agradecerles todo el apoyo que nos dan a nosotras, las bandas que venimos de, del centro para acá, nada más. Pues, igual, nada más agradecer a los, los organizadores, este, por el apoyo que, que hemos tenido aquí, en Tijuana y en Ensenada. Pues, siguen apoyando al metal, vengan a verlo a las bandas, apóyennos. Bueno, pues, esto fue, este, pues, una charla que tenemos aquí, comprometido que, en unos minutos más, pues, ya están listos aquí, este, pues, para que empiece la rueda. Ya no, bueno, vamos a ir con los programas indiscriminaciones, nos acabamos de pasar un video, y ahí nos estamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!